Bailando y cabalgando Mira que rico Mira como anda el caballito Que tiene ganas de relinchar Porque si le tocan una cumbia se pone muy paserito Y taki paqui paquita Porque si le tocan una cumbia se pone muy paserito Y taki paquita Un vaquita Un vaquita Un vaquita Un vaquita Una cumbia del caballito es que yo quiero bailar Un vaquita Este caballito lo domamos Pa'lante como el elefante Y así la bailan en mi pueblo Cuando yo monto mi caballito Las muchachas dicen al pasar Mira como va de ligerito Como va de paserito Y taqui paqui paquita Mira como va de ligerito Como va de paserito Y taqui paqui paquita Taqui paqui paquita Taqui paqui paquita La cumbia del caballito Es que yo quiero bailar Taqui paqui 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 La cumbia del caballito Es que yo quiero bailar Y la cosa que se está poniendo Taqui paqui 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 La cumbia del caballito Es que yo quiero bailar Taqui paqui paqui Taqui paqui 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 La cumbia del caballito Es que yo quiero bailar Jeje, jeje, jeje Jeje, jeje Arre caballito lindo Vamos pa' Alemán Jeje, jeje clothing, 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 clothing Jati, clothing, 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 clothing Hey